Joe Francica, en el estado de Alabama de Estados Unidos, está en una misión. Hay que abarcar mucho terreno. Él, junto a muchos alrededor del mundo, participa en una colaboración abierta dedicada a examinar fotos de satélites para encontrar el perdido vuelo 370 de Malaysia Airlines. Parece que estamos viendo desde arriba del océano. Sí, creo que sí. Buscamos con Francica a través de su computadora. Organizadores dicen que más de dos millones de voluntarios inspeccionan imágenes digitales buscando algún resto del avión desaparecido. Creo que es importante que las familias sepan que hay gente que ayuda con la búsqueda. Puede ser una tarea ardua. A veces no se encuentra nada. Hoy vimos principalmente olas espumosas. Pero aquellos que colaboran a través de redes sociales comparten lo que encuentran, quizás una balsa. Estos parecen alas. Nunca se sabe lo que va a aparecer. El área de búsqueda ha sido dividida en secciones pequeñas. Cada imagen, o azulejo, representa a 250 metros cuadrados, más o menos la extensión de 10 cuadras. La clave es, si ve algo, restos, una balsa, una fuga de petróleo, cualquier objeto, se marca. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Digital Globe, la empresa que acaba de lanzar la campaña de colaboración abierta, dice que cada punto ya fue revisado al menos 30 veces. Más de 745 mil aspectos ya han sido señalados. Ahora los expertos están verificando si estos de verdad son pistas. Hasta ahora no he visto nada de interés. Vamos a seguir buscando. Franzika ya revisó el equivalente de más o menos 4 mil cuadras, pero rechaza dejar la búsqueda. Ana Cabrera, CNN, Colorado, Estados Unidos.